En este vídeo nuestro objetivo es hacer la vida de los estudiantes un infierno Vamos a tener que jugar siendo el matón, el abusor Y vamos a tener que ir cumpliendo misiones sin que los profesores nos pillen Vamos a tener fuegos artificiales, un arco y flecha Y hasta vamos a poder conducir coches dentro del colegio, así que empecemos Vale, es hora de volver al cole y tengo que hacerme como popular en este colegio Vale, los chicos malos te van a ayudar dándote 5 misiones por día Como me van a ayudar para que haga cosas yo, esos son los chicos malos Vale, y tenemos que ser cuidadosos porque si nos pillan los profesores al parecer perdemos Entonces tenemos que esquivar a los profesores y también podemos comprar diferentes objetos en esta tienda al parecer Ok, vale, día 1, ¿qué es esto? ¿como gender simulator? ¿que no me pueden pillar? Hola, ¿qué tal? Oh, quiero que hables conmigo, ¿vale? ¿algún problema? No te quería pegar, lo siento Hola, tanto miedo me tienes que... ¿cómo? ¿cómo le he pegado? Ya no sé ni cómo le he pegado Oh, 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 ok, eh, tengo que controlarme un poco aquí Vale, ¿cuáles son los profesores? Este es un profesor ¿Qué pasa si le he pegado al profesor? Oh Oh my god Corre, 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 corre Vale, 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 ¿puedo saltar? Oh, no, vaya, salto el culo Ah, no puedes saltar Oh my god Ok, eh, puede ser Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Me voy al cole y voy a pegar a más alumnos porque tú no me has podido percibir ¿Hola, profesor? Ah, míralo Ahí, ya se ha cansado Hola, ¿qué tal? ¿Quieres ser mi amigo? Toma Soy muy malo, vale, vale, a ver ¿Qué, qué, qué misiones tengo yo? Al parecer tengo que hacer algo en estas paredes Tengo que seguir las flechas amarillas estas de aquí A ver, ¿a dónde me llevan? Eso está como en el otro lado de la ciudad Ah, peloto, hola ¿Qué pasa si le pego a uno de estos alumnos que parece que me reventarían? A ver, o sea Uy, tienes un mosquito Ah, no puedo, ¿en serio? Toma Ok, era broma, era broma, era broma, era broma Ok, ah, ¿sigues enfadado y te acabo de decir que era broma? Eh, te he pegado, pero era una broma, ¿qué? ¿qué pasa? Que te sigue doliendo, pues, te fastidias Quítate mi camino, por favor Corre, 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 corre Lo bueno es que puedo seguir corriendo para toda la vida Oh my god ¿Qué es esto? ¿A dónde va este súper agujero? Oh my god, ¿tiene final esto? Hola, ¿te puedes tirar por ahí? A ver qué pasa ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós! No puedo, no puedo Acabo de matar a un alumno Bueno, no lo veo por ahí Tardé sigue cayendo Ok, bueno Te fastidias por querer pegarme Uy, tú eras el profesor que me quería pegar antes Tú también Venga, vamos Venga, vamos No, pero corre, pero tú corre Vale, vale Corre, salta Vamos ¡Adiós, profe! No me debería hacer tanta gracia esto Eso es lo mejor del mundo Vale, este ya es mi videojuego favorito Mira, ya está Es como un gender simulator Pero con un agujero gigante en el suelo Así que perfecto Ok Vale, mientras corría He visto que aquí podía poner graffiti Ok, ¿cómo con Chao hizo eso? Force respawn Oh, oh my ¿Qué me está pasando? O sea, que así me puedo volver como un demonio Ok O sea, que también soy parte de demonio Yeah Ok, bueno Que yo sepa No tengo graffiti Así que no sé qué quieren que haga Tengo que buscar el graffiti Ah, vale Me pone ahí arriba que el spray O sea, el graffiti este Está en la clase de música Vale, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es la clase de música? Hola ¿Me puedes decir dónde está la clase de música? ¿No? Pues toma Oh, oh Me acaba de pegar Uh, uh, uh Me viene Me persigue Oh, profesor ¿Qué hace el profesor ahí? ¿Cómo está vivo? Eh, una cosa Me quiere pegar este alumno Señora, ¿no vas a hacer nada? Me quiere pegar el alumno Y no vas a hacer absolutamente nada Solo quedarte mirándolo Mira, tú también Venga, adiós Venga Todos, venga Puñetazos a todos Este es el mejor juego, la verdad Oh, no, no Que me sigue persiguiendo el pelotudo este Dios mío Yo creo que le gusto Oh, me estoy subiendo a esto Oh Ok, si me subo a esto Oye ¿Sabes qué? No, no, no Ven aquí Vamos a pelear ¿Eh? ¿Tanto quieres? ¿Tanto me quieres? Ven aquí Venga Si te gusto También te gustarán mis manos En tu cara ¿No? Ups Oh, wow Te has vuelto flexible Oh Ok Oh, ahora tengo 15 dólares O sea, pegando a la gente Gano dinero Hola Dame tu dinero Hola Eh, no, no, no Ven aquí Eh, quiero que me des dinero Quiero que me des tu dinero Dame tu dinero, ¿vale? Soy un bully Así que Vale Oh, oh No te voy a dar dinero Oh, 30 Oh, eh, para interactuar Oh, ¿cómo puedo? Hola, profe Uy, tienes fuego Profe, profe, tienes fuego Profe, espera, espera No, no, no Profe, quiero que no te quemes, ¿vale? No quiero que te quemes No quiero que te... Venga, todos, venga Todos en fila Todos en fila Vamos, todos en fila Oh Eh, profe ¿Tienes un gemelo? No Profe, por favor Quédate ahí Otro Ah, son trillizos Oh, más Ok, oh, oh, oh ¿Qué me...? Me está agarrando del... ¿Me estaba agarrando del pelo? Misión fallida Vale, misión fallida Porque al parecer Los 40 profesores Que son todos iguales Estoy en clase Estaba en clase Y seguían persiguiéndome Por todo el cole Ah, vaya profesores, eh ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vale, a ver Quiero que hagas mi tarea Esto no lo hagáis en la vida real No lo hagáis en la vida real Porque si no vendrán a este vídeo Y me dirán Y que eres una mala influencia Todos sabemos que esto es un videojuego Que ya te veo ¿Me haces los deberes? Ok Pues yo hago mi deber Que es pegarte Si no vas a hacer mis deberes Acabo de romper yo la ventana ¿Te puedo tirar por la ventana? Eh, para interactuar Oh Bueno Oh, gracias Dame tu dinero Gracias 45 dólares Qué bien ¿Qué me puedo comprar? Oh, oh Oh, creo que le ha poseído Oh, oh Creo que le han poseído Oh, oh Oh, my God Oh, no, 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 no Está flotando Por favor ¿Alguien puede llamar a un exorcista? Por favor Cojo el dinero Y ya, ¿vale? Adiós Adiós Demonio, ya te lo puedes llevar Uf Creo que está teniendo un mal día Está ahí siendo poseído Pero bueno Ok, no hay ningún profesor aquí Que me esté observando Que Porque se supone que Estoy castigado En esta habitación Pero nadie me está viendo Así que bueno Me voy Adiós Ok Una cosa, ¿sabes dónde está la clase de música? Ah, ¿por ahí? Vale, gracias Esa es mi forma de decir gracias, ¿vale? Que de verdad Aquí te gritan por todo Te dicen Ah, me has pegado Pues sí, es mi forma de decir Te quiero mucho Vale, unos dan abrazos Otros Hacen así con sus brazos Y se descapa uno Y te dan la cara No sé, yo no Yo no sé Porque veis eso como algo malo Si te viene el puño Pues le das un beso O algo Normal, ¿no? Ah, vale Vosotros me dabais misiones, ¿no? Hola He para interactuar Ah, vale Tengo que hacerlo de graffiti ¿Sabes dónde está la clase de música? ¿Puedo...? Quiero que me mires a la cara ¿Dónde está la clase? Uh Ah, eso Solo se levanta Y yo de repente hago Oh, cómo funciona esto ¿Clase de música? Nope Esa no es la clase de música Oh, Dios mío Es que el cole es enorme Hay otra parte por aquí Uh, esta es la librería Eh... Toma Lo siento Eso que quería hacer Bueno, ¿sabes qué? Mientras estás por ahí Oh Ya no me persigues ¿Te cansas y ya Aunque esté detrás de ti No vas a hacer nada? Pues toma ¡No! Toma Oh, ¿puedo...? ¿Podría pegarle mientras estoy así? Uy, qué bien Qué bien Me encanta Vale, ok Vale Sala de música Gracias ¿Dónde está el spray? ¿O el graffiti? ¿Puedo...? No, no puedo tocar la batería así Vale, dinero Alguien deja dinero en la sala de música Todo normal Ok Oh, esto es Vale ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo? Oh, lo siento Pensaba que te iba a poder Echar un poquito de graffiti Pero no ¡Oh, no! ¡Ya había dinero! ¡No! ¡Hoy dinero! Bueno Te pego Por no haber podido tener mi dinero ¡Qué partida! Lo siento Lo siento Lo siento Oye, por favor De verdad A todo el mundo que le pegue Me va a perseguir ¿Sabes qué es esto? No sé Si te he pegado Algún problema Por lo menos son súper lento Mira Ha salido corriendo ¿Ha visto que he mirado A ver por dónde estaba Y le ha dado miedo Y se ha salido corriendo Pues bueno Oh, ahí está el súper agujero Vale No se me puede olvidar Dónde está el súper agujero Porque lo voy a utilizar Oye, ¿puedo ir a donde sea En esta ciudad? ¿Puedo ir a esa casa? Oh, oh ¿Cómo me...? Vale, estoy flotando Pero... Ok ¿Puedo salir del cole? ¿De verdad puedo ir a visitar las casas? ¿Puedo robar? Oh, my God ¿De verdad puedo entrar a las casas? ¡Eso es lo mejor del mundo! Ah, no Pero esta casa está más vacía que mi mente Eso que mi mente está demasiado llena Vale Ni coches ni nada Yo que aquí... ¿Qué voy a robar? Absolutamente nada Al parecer Porque esto está más vacío Ok, y al parecer no hay coches ni nada Ojalá poder conducir En este juego Me gustaría Oh, bueno Esos son coches Vale Hola ¿Puedo...? Montarme... ¡Oh! Vale Oh, oh, oh Se está deslizando Se está deslizando Vale Oh, my God Este es el mejor juego de la historia Este es el mejor juego de la historia Vale, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Oh En serio Esa vallita del culo Me ha parado ¿Puedo ir al cole y atropellar a la gente? No debería estar tan emocionado Hola, profesores Tengo aquí mi proyecto de ciencias Oh, my God ¿Puedo de verdad? Oh, my God ¡Alumnos! Ah, nadie está asustado ni nada Dicen Un día normal ¿Qué pasa si... Oh, my... Ah, y esta señora pasa por delante de mis narices como si nada Bueno, pues... Esto es lo que te pasa Sí No, 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 no No te levantes No Quédate en el suelo Oh, oh, oh Lo siento, a vosotros no os quería dar Uy, ¿qué pasa si le doy a los niños malos estos? No puedo subir No Ok, ok, genial Vale Ok, perfecto Muchas gracias por hacer este juego mil veces mejor Sigo sin tener el graffiti, creo Quítate en medio Gracias Esto es peor que Yandere Simulator, ¿eh? Bueno, no Bueno, ¿por qué juego? Juegos sobre personajes que van a colegios a ser malas personas Bueno, no me preguntéis y no me juzguéis, ¿vale? Eso es así Vosotros los veis Así que aquí todos tenemos la culpa ¿Cómo, concha? De verdad que no se puede, ¿eh? What the fuck Oh, my God ¿Cómo quieres que lo use? Oh, my... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Con qué? ¿Cómo he volado? Oh, oh, my God Vale, al parecer tengo poderes mágicos que me hacen explotar Como... Oh, ok Esto es porque antes el demonio ha poseído a uno de mis compañeros Y ahora ha venido a por mí Y ahora puedo volar y hacer volteretas por el cielo Y ok Por cierto, he visto que este juego es multijugador Así que quiero que me digáis en los comentarios si queréis que lo juegue con alguna de mis hermanas Porque, como os gustan mucho los vídeos con mis hermanas Esto siento que sería muy gracioso ¡Uy! Mira, estas personas son inteligentes Les pego Y se van corriendo ¿O vuelven andando? Espera, tal vez Voy a retirar lo que acabo de decir de que tú eres inteligente, señora Si vienes aquí No vas a venir aquí ¡Señora! Te acabo de... ¿Qué haces? Te vas a poner a bailar Mira No, no No, no, no Ven aquí No, no, no Pensaba que eras inteligente No, ven aquí Oh, my God Siento que este me va a matar si le pego ¿Por qué corro así? Parece que me estoy meando Ah, no Es porque me duele Es verdad Es porque me duele Es porque me duele Es porque me duele Es porque me duele Oye Mira, ¿sabes qué? Siento que puedo ganar una pelea contra ti ¡Oh! No Pues no, no puedo Ok Misión fallida Ah, te casas la O, caos Oye, sigo como andando con la mano así ¿Tanto me ha dolido? ¡Oh, tú! Vieras tú Vieras tú Y el profesor me está mirando ahí en la recepción Y no hace absolutamente nada ¿Qué puedo? ¿Qué es así? ¡Toma! Ah, no, no le importa Ok, no le importa Vale, a ver Es ir a estas zonas Vale, y se supone que O tengo que empezar en la music room En la habitación de música En la clase de música ¡Uh, dinero! Hacia solamente era de alguien Pero te fastidias Porque lo has dejado ahí tirado Quítate en medio Ah, ya no me vas a presionar Pues toma ¡Oh! ¡Que me mata! 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 ¡Mira qué poca vida tengo! ¿En serio solo tengo eso de vida? Eso es triste ¡No! ¡Que me queda muy poca vida! ¡Ja! ¿A que no me puedes pegar? Pues yo a ti sí Espero ¡Toma! Yo le puedo pegar pero él a mí no ¡Oh! Ahora sí ¡Oh! Ahora sí ¡Oh! Ok Mira lo poco que me queda de vida Me queda un átomo de vida Un átomo No me fastidies Que es porque ¿Qué pasa si me tiro desde aquí y me muero? ¡Oh! No No Me caigo en estas vallas ahí de metal Pero nada Me subo con mis manos Sin problema Vamos a ver si ahora puedo O sea lo consigo ¡Oh! Dios mío ¿Qué quieres que haga? Boludo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es porque no lo había seleccionado Bueno Ok Vale ¿Qué escucha? ¿Puedo pintar lo que sea? No sé que estoy pintando Pero bueno Acabo de pintar ¿Y puedo poner graffiti literalmente donde sea? Toma ¡Oh! No No pongo las caras Pues bueno Pues te pego ¡Oh! No puedo tampoco pegar Soy la única persona en el mundo que está triste ahora mismo porque no puede pegar a alguien Bueno Puede que no Ok Vamos a hacer una I Una U Y una línea ahí abajo como Yes ¿Ya está? ¿Qué más tengo que hacer? Una nubecita de ¡Wiii! Vale Pues aquí ha estado Ikerunzu Eso significa que seguramente está todo destruido por aquí Pero bueno ¡Oh my god! Espera Hay gente jugando Hay gente jugando ¿Qué? Profesor ¿Qué concha estás haciendo tú aquí? Hijo mío Tienes que trabajar ¿Qué estás haciendo aquí con los alumnos? Profesor Porque tú no tienes pinta de profesor de educación física Con esa ropa Ok Bueno Toma 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 Sí, me quería pasar por aquí porque Estoy un poco aburrido Entonces Gracias Tus amigos no me van a hacer absolutamente nada No puedo coger ¡Oh my god! Que me persiguen Que me persiguen Boludos Ya no tengo la pelota ¿Qué concha? O sea Voy a usar mis poderes ¡No! Ay, aquí está el profesor Todo es tu culpa Profesor del culo ¿Qué pasa si consigo derrotar a un profesor? No, 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 no Mátalo, mátalo Lo he matado Todos hemos visto que le... ¿Cómo que misión fallida? ¡Oh! Vale, ya tengo cuatro de cinco Solo me queda una más Pero... ¿Qué está haciendo esto aquí? ¿Te has quedado atrapado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo... ¿No? ¿No te puedo poner grafite en la cara? ¿No? Oh, wow Este grafite está... Vale, volando aquí en medio de la nada Ok Bueno, pues... Adiós A ver si algún día puede salir Vale, me queda esa pared de ahí Ok Oh my god Acabo de ver un bus escolar ahí ¿Puedo? ¿Puedo montarme en ese bus escolar? Solo vamos a... Oh, ok Más cinco puntos de reputación O sea, esto es literalmente Yandere Simulator Y sigue la grúa esta Bueno, la... No sé cómo se llama esto La voy a llamar grúa Vale ¿Qué más misiones tenéis para mí? Decidme Yo quiero ser un chico malo Al parecer Está malo Ok Tengo que usar el extintor Que he usado antes Y... Al parecer Tengo que apuntar Y darle a cinco alumnos ¡Qué majo! ¡Qué buena persona soy! Hola Venga Sí Muy bien Venga Oye Qué genial soy Soy súper buena persona Venga Esto ha sido súper fácil Wow Venga, también Para puntos extra Vosotros... Nuevo objeto disponible Dadme Otra misión Por favor Vale ¿Tengo que tirar aviones de papel Dentro del dormitorio De las chicas? Ok Oye ¿Cuándo voy a poder yo pegarle a un...? ¡Oh my god! 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 ¡Corre! ¡Oh my god! Oh no Sigue Siguiendome ¡Ay, ay, 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 Aquí, 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 aquí. A la fuente. A la fuente. ¡Salta! Ah, en serio, no te quieres mojar ni para atraparme. Uh, uy, 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 uy. ¿Vas a estar esperando ahí todo este rato? No tienes nada de trabajo que hacer, señor. Nada. Pues nada. Bueno, yo me quedo aquí. A ver, te puedo pegar mientras tanto. Me puedo pegar mientras tanto. Bueno. Te fastidias. Como tú no me puedes coger. Te fastidias. Ups. Gracias. Espero que como sea, porque seas profesor, tengas más dinero que darme. ¿Cuánto dinero me has dado? Uh, uh. Nada mal, nada mal, nada mal. No me quejo, no me quejo. Hola. Sí, tengo una misión que hacer, pero bueno, quiero... Esto, esto me hace... Ven aquí, ven aquí, que esto me hace feliz. ¿Vale? Y quiero que me des dinero. ¿Ok? Sí, esto no es nada preocupante. Es normal que a todo el mundo le haga feliz. Obtener dinero pegando a la gente. Sí, sí, es muy normal. No hay que hacerlo en la vida real, pero es muy normal. Ajá. Ups. No siento, se me ha escapado el brazo. Ok, vale. ¿Cómo obtengo yo aviones de papel? Papel. Papel. Ah, solo tengo que recoger como diferentes papeles blancos y ya. Vale, ¿dónde está el dormitorio de las chicas? ¿Es eso de ahí? Ah, que estos son dormitorios de estudiantes. Vale, aquí es donde duermen los chicos y ahí es donde duermen las chicas. Ok. Ok, tengo dos aviones de papel. ¿Es como así? ¿Tres, dos, no? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Qué pelotude! Ok. Vamos, 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 vamos. Tenemos una oportunidad más. Voy a subir aquí. A ver si puedo meter el avión más fácilmente. Si lo hago desde aquí. A ver. Un poquito más arriba. ¡Uy! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! Vale, que lo controlo yo. No, esto es imposible de controlar la cocha. Es imposible controlar eso. O sea, ¿puedo recoger los aviones de papel? Ah, genial. Gracias, 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 gracias. Vale. Es imposible de controlar porque si le doy que vaya hacia arriba, va hacia abajo. Si le doy que vaya hacia la derecha, va hacia la izquierda. Así que... Mira, tú eres testigo. Pero como digas algo, es sal andando de aquí. Debería salir corriendo. Ya doy miedo. Ya, ya, ya soy un experto en esto. Ok, vamos a ver si ahora lo podemos hacer. Ok. No. Ok. Eh, eh. Ok. Ok. Misión conseguida. Que bien. Ok. No había absolutamente nadie ahí, pero ok. Nadie me ha visto. Soy un chico súper malo porque acabo de meter un avión de papel en una habitación en la que no había nadie. Boludo. ¡Modite, ya! Dios mío, modite. ¿Te puedes morir, por favor, de una maldita vez? Eso. ¿Ves? Yo os hago flexibles. O rompo las piernas. Mira, no se nota nada que yo he pasado por aquí. Para nada. Qué bonitos grafitis. ¿Eh? ¿Te gustan, profesor? ¿Te gusta toda la marca que he dejado por el suelo? A mí también. Dime que puedo controlar esto, por favor. Te lo pido. ¿Qué pasa si... Lo acabo de aplastar? Lo acabo de aplastar. Oh, Dios mío. Acabo de aplastar a un alumno y ahora es como un enanito. A ver. No. ¿Eres mi gemelo? Toda mi vida es una mentira. Tenía un gemelo. Pues, ¿sabes qué? No podemos existir los dos. Solo uno de nosotros se puede ver como me veo yo. Y ese voy a ser yo. Así que lo siento mucho. Pero esto es lo que te toca. Jimmy. Ups. Creo que te he pasado por encima. ¿Puedo? No le puedo pegar esta... Mientras está... Oh. No. Oh. Oh. Ven aquí. No. Jimmy, ven aquí. Jimmy, ven aquí. No puedo correr. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy flotando? ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado en la tripa? ¿La tengo como metida hacia adentro? ¿Por qué estoy volando? No sé qué puedo hacer. Oh. 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 ¿Eres tú? ¿Eres tú, Jimmy? Ha sido tú, ¿no? Ha sido tú el que ha causado todo esto. No, no. Ven aquí. Ven aquí, Jimmy. Ven aquí. Jimmy, solo puedo existir yo. Solo puedo existir eso. Tírate tú por el agujero este. Oh. ¿Te ibas a...? No, Jimmy, ven aquí. Jimmy, que vengas aquí la concha de la lora. Jimmy. Jimmy, te voy a seguir persiguiendo. Hasta que te metas en este cubo de basura. O te meta yo. Eso. Muy bien. Jimmy, me estás atravesando. Esto es muy raro. Vale, vamos a ver qué más misiones tienen para mí. Para hacer que todos los alumnos aquí sufran. Como debería de ser. Uy. Oh, my God. Vale, estoy muerto. Oh, my God. Le acabo de pegar al jefe. Uh. El gigante está como... Es pelotudo. ¡Es broma! No, no es pelotudo. Oh, sí. Eres pelotudísimo. No me puedes ni perseguir por aquí. ¿Dónde está? Oh. Oh, lo siento. Oye, tú estás en todas partes. ¿Sabes a quién te pareces? ¿Al enanito ese de Blancanieves? Sí. O Harry Potter, cuando estaba todavía en el cole. Ya me vais a sacar en los comentarios, fans de Harry Potter. En fin. Ok. Otra misión. Vale, al parecer, tengo que destrozar el coche del director del cole con un bate de béisbol. Ok. Oh, my God. ¿Sigues aquí atrapado? ¿Cómo te voy a llamar, Tom? Ah, no. ¿Tú eres mi gemelo malvado? Pues mira, sí. Estoy feliz de que estés atrapado aquí, porque solo puedo asistir yo. Así que, bueno, con que no te muevas de ahí, estoy feliz. ¿Y qué has intentado pintar ahí, gemelo malvado, Jimmy? ¿Por qué todas las personas malas en los juegos los llamo Jimmy? ¿Qué tiene ese nombre de malo y qué? Quita del medio, he dicho. Eso, sal corriendo. Gracias. Ah, el profesor me ha visto y no ha dicho absolutamente nada. Me encantan los profesores aquí. Me ven molestando a las personas, pegando a los alumnos y dicen... Uy, bueno. Es lo que hay, ¿no? Es la experiencia del cole. Vale, ¿dónde está el bate de béisbol? ¿Está por aquí el bate de béisbol? Uh, gracias. Gracias, flecha amarilla gigante, por apuntarme y decirme dónde están los bates de béisbol. ¿Puedo pegaros con el bate de béisbol? Oh. Por favor. Oh. Oh, Dios mío. Sí, ven aquí. Oh, no, no, no. Ven aquí. O sea, tus puñetazos hacen más daño que un bate de béisbol. Eso no me lo creo yo. Oh, oh, ok. Me acabo de... No, 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 no. Voy a ganar yo. Voy a ganar yo. Toma. Gracias. Vale, ¿dónde está el coche de el director? Vamos a encontrarlo. Oh. ¿Es ese de ahí? Oh. Hola, director. Si tú eres el director, porque todos os veis iguales. Este es tu coche. Ay, qué bonito. Qué bonito tu coche. Me encantan las ruedas, el color, la parte delantera. Todos tenéis la misma matrícula. Sospechoso. Pero lo voy a estazar. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Director, esto es lo que te pasa. Por... Oh, wow. ¿Y el fuego de dónde ha salido? Dios mío. Oh, my God. Me acaba de matar. Ok. ¿Y este dinero? Me encanta como solo hay dinero por todas partes. ¿Qué puedo hacer yo? Es verdad. Podría ir a comprar. A la tienda esa. Gemelo. Mi gemelo ha escapado. Mi gemelo ha escapado. Aquí, gemelo, Jimmy. Todos te odiamos, Jimmy. Lo siento. Oh. Ese es el director. Oh. Ya no está su coche. Así que ha funcionado. Vale, quiero ir a la tienda del pueblecito este. A ver si puedo comprar algo. Porque tengo 285 dólares. O sea... Oh. ¿Qué pasa si...? ¿Director? Director, sabemos que eres tú porque ese es tu coche. ¿Eh? ¿Ya te has conseguido uno nuevo y vas atropellando alumnos por ahí? No, no, no. Director. Ven aquí. Ven aquí, director del culo. No puedo. No. El coche es más rápido que yo. ¿Qué gallina? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes que ahí no me voy a cuestionar. Esa es la tienda. Esa es la tienda. Esa es la tienda, ¿verdad? Esa es la tienda. Esa es la tienda. Eh, eh, eh... Hola. Vale, ¿qué puedo comprar? Oh my god. Dinamita. ¿Un fuego artificial? ¿Qué es esto? ¿Una poción? Vale, un mechero y un arco. ¿Qué me ha puesto esto? ¿Solo 10 dólares? Oh my god. Voy a comprar de todo. Gracias. ¿Puedo usarlo aquí contigo? Solo para ver si funciona. Es que si no, lo quiero devolver. ¿Qué es esto? Oh, fuegos artificiales. ¿Puedo hacer un fuego artificial aquí dentro? Eso parece más una bomba. Pero ok. Voy a comprar muchos fuegos artificiales. ¿Qué pasa si...? Uso un fuego artificial de la manera correcta. Vamos a tirarlo ahí hacia el... Al sol. ¡Wiii! Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. ¿Estás bien? Ya veo que estás muy bien. No me gusta que vosotros estéis ahí tan tranquilos sin hacer absolutamente nada. Así que toma. Oh, wow. Lo he enviado al espacio ese señor. Lucas, ¿estás bien? Ok. Adiós. Un segundo. Hombre que pise la luna, al parecer. Ok. O sea, que comprando objetos podemos hacer que la experiencia para estos alumnos sea mucho más horrible. Genial. Qué buen alumno soy. ¿Querríais tenerme en vuestro cole? Obviamente. O sea, qué mejor que tener un alumno, un compañero de vida, un amigo que traiga un fuego artificial al cole y lo explote en clase. Nada es mejor. Ok. Mira, esos de ahí se ven muy felices. Hora de cambiar. Oh, my God. Ah, ahora sí viene la policía, ¿no? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No sabía que podía venir la policía en este juego. Ok. Así que se parece mucho a Yandere Simulator. ¿Sabes de dónde voy a ir? A mi queridísimo agujero. Vale, si viene la policía por mí, yo ya estoy en el lugar perfecto para escapar de ellos. ¿Policía? Nos veo, policías. Oh, Dios mío, sí. Sí que los veo. Sí que los veo. Sí. Dios mío, mira cuándo viene. Ven aquí, sí. Aquí estoy, sí. Ven aquí. Vamos, venga, vamos. Venga, ven aquí. Oh, ok. Oh, wow. Oh, my God. Oh, mucho dinero. ¿Policía? Ah, bueno, el policía por lo menos viene conmigo. Todos nos tiramos. Oye, ¿qué hacen los demás objetos? ¿Qué hace el firecracker? Ok. Espera, tengo... Tengo un experimento en el cole que quiero probar contigo. ¿Puede ser mi amigo? Toma. Oh. Gracias, amigo. He visto que funciona. Vale. Oh, Dios mío, hay una piscina. Te veo muy tranquilo a ti. No, no, no. Os veo muy tranquilos. Vení aquí. Oh, wow. Como si nada... No, 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 no. Eh, te veo escapando. No debería ser así, eh. Os quiero a todos muertecitos, ok. Lo siento, tú sigue nadando. Solo quería el dinero de estos. Ok. ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es el...? ¿Se ha quedado la ropa del pelotudo? Bueno, y también, ok, las aletas. Se ha quedado casi medio cuerpo aquí. El resto se ha teletransportado a la enfermería, supongo. Les llegará solo una cabeza y dirán... Uh, podemos arreglarlo, sí, seguro. Vale, he visto que podemos conseguir un objeto muy especial en este juego que me ha sorprendido. Vale, tengo que buscarlo. Puede estar en cualquier habitación. ¿Qué es esto? ¿Por qué estáis esperando aquí? ¿Qué estáis esperando ver? Tan aburrida es vuestra vida. Y tú... Tú eres el que antes habías corrido de mí. Lo siento. Pero es hora de que acabe con tu sufrimiento. Ah, acabo de fallar. No, lo siento. No, no. Oh. Lo siento. Lo siento. No lo siento para nada. Creo que te queda muy bien en tu nuevo outfit. Oh. Eh, ¿estás bien? No te veo por ninguna parte, así que voy a suponer que estás bien. Y si no, no siento yo. Lo siento. Oye, profesor... Oh, my God. ¿Me puedo? ¡Toma! Ya está, este juego es... ¡No! ¡No, no! ¡Pelotoda del culo! ¡Quítate! Mira, ya estaba preparado para pegarle. ¿Eh? Porque es increíble que me traten así. ¿Qué pe...? Pero tú... ¡Ah! Al... Al que le había tirado por la ventana ha salido corriendo y me acaba de atrapar después de que haya revivido ya una vez. Oh, te has tomado tu tiempo. Quita de en medio. Oye, voy a ver si encuentro... ¿Dónde está el jetpack? Sí, es un jetpack para poder volar. Pero no sé dónde está. Vale, pues... Eso también le duele. O sea, estoy... Se estoy pegando a todo el mundo, al parecer. Todo el mundo está afectado por mí. Y sí, eso me hace reír y me hace feliz. ¿Algún problema? Bueno, al parecer he visto que tenemos que completar algunas misiones más hasta poder tener el jetpack. Así que vamos a ver qué misión más tienen para mí los chicos malos. Oh, vale. Tengo que empezar una pelea en la cafetería. Ok. Genial. Yo bien. Yo bien por mí. Quita. Todo el mundo quiere... No, no, no. Quita, quita. Te estoy matando. Te he matado. Eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. No, no, no. Misión fallida a mis culos. Mi misión era acabar con la profesora y tener su dinero. Mira, aquí tengo todo el dinero. Bueno, esa era la enfermera. Ok, tengo que encontrar la cafetería. No sé dónde concha está la cafetería. ¿Y cómo empiezo yo una pelea en la cafetería solo? ¿Les tiro una bomba? Oh, Dios mío. Uno para ti y otro para ti. Oye, acabo de pegarle a tu amigo y tú solo te vas a quedar ahí fingiendo como que nada ha pasado. Pues ahora te toca a ti. No, quiero... Os quiero ver a los dos en el suelo. Ahí. Es que, ¿por qué no me hacen caso? Yo soy súper buena persona, en verdad. Yo les quiero ayudar... Ah, mira, aquí están. Aquí están, aquí están. Les quiero ayudar a que se tumben un poco. A que se relajen. Están en el cole. Todo es muy estresante. Yo quiero que se tumben. Que duerman. Sí. Oye. ¡Toma! ¿Eso no ha empezado una pelea? ¿Eso no ha empezado una pelea? No sé si le doy al chef. Oh, my... Chef. Oh, my God. Oh, oh. Vale, vale. El chef sí que... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Corre, 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 corre. ¿Y el chef? ¿Dónde está el chef? Oh, mira. Ese sigue teniendo... Ese sigue teniendo la flecha en la espalda. Ok. Al parecer, el chef iba a venir a por mí, pero se ha cansado. Bueno. ¿Así empieza una pelea? ¿Así empieza una pelea? No sé cómo... ¿Cómo se empieza una pelea, boludo? Oh, my God. Esto... Eh... Acabo de empezar una pelea. Acabo de empezar una pelea. ¿Por qué me pone que no empieza una pelea? Oh, my God. Corre, 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 corre. Oh, ¿me persigue todo el mundo? Oh, empezó una pelea. Empezó una pelea. Gracias. O sea, no era empezar una pelea, era matar a uno. Que uno matase a otro, básicamente. Oh, fin del día uno. Ok. Vale, y creo que con el dinero que tengo ahora, ¿puedo comprar ropa? Oh, my God. Sí. Puedo ser un payaso. 100 dólares. Vale. Tengo 360. Genial. Vale. ¿Qué me compro? Oh, puedo ser Elvis. O puedo ir tranquilamente como una persona que va de vacaciones. Oh, my God. Esto me encanta. Pero creo que voy a ser un payaso para el siguiente episodio. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis una parte 2, queréis que siga y haga como una serie sobre este juego, decidmelo en los comentarios y os veo en el próximo vídeo.